¿Cómo puedo sonreírle a la gente? Déjeme hablar, ¿cómo puedo yo decirles que por dentro estoy muy bien? Si mi Dios y yo sabemos que mi pecho está que sangra, todo por culpa de ella. De esa ingrata mujer, le di todo en la vida pero ella no lo valora. Fui su amigo, fui su amante, le di todo mi querer. Y a las primeras de cambio, da la vuelta y me abandona. Y me pide que la olvide, eso no lo puedo hacer. Porque un hombre cuando ama, ama pa' toda la vida. Cuando un hombre da su alma, te la entrega sin mentiras. Y en lo que quede grabado, en su mente para siempre. Y aquí está quien la amado, que a su corazón dio muerte. ¡Ay! ¡Ay! No sé cómo estoy de pie, sin mi corazón latiendo. Solo en mi Dios, solo en mi Dios tengo fe, que me quite el sufrimiento. Si ya me quedé sin alma, me quedé sin corazón. Si ya me quedé sin alma, me quedé sin corazón. Ya solamente es mi cuerpo, que ha perdido su razón. Porque un hombre cuando ama, ama pa' toda la vida. Cuando un hombre da su alma, te la entrega sin mentiras. Quiero que quede grabado, en su mente para siempre. Y aquí está quien la amado, que a su corazón dio muerte. ¿Cómo puedo sonreírle a la gente que me habla?